Hola amigos bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian el día de hoy nos vamos a dirigir a la colonia Granjas del Valle este ahí si tú andas buscando una quinta en esa colonia puedes encontrar quintas ya vienen con alberca para que tú ahí disfrutes con tus familias ahora en esta primavera o en el verano para que vayas o para que vayas a las quintas de ahí de Granjas del Valle así que acompáñennos bueno aquí vamos por el boulevard Adolfo López Mateos aquí por la altura de la colonia Benito Juárez tú vas a tomar toda esta todo este boulevard y te vas a ir hasta la calle Madrid ahí vas a dar vuelta hacia tu lado derecho y ahí ya empieza la colonia Granjas del Valle ¡Gracias! ¡Gracias! aquí ya llegamos a la calle la Madrid aquí vamos a dar vuelta hacia el lado derecho aquí donde está este semáforo y también te vas a encontrar con un vivero a tu lado izquierdo vamos a ver vamos a la busca de algunas quintas que me dijeron que estaban por aquí así que si tú andas buscando una quinta donde hacer tu fiesta ahora en esta primavera o en el verano ya te estoy dando la información a ver cuántas quintas nos encontramos en esta colonia aquí es todo ese macho y ahora Bueno, aquí está la primera quinta Es esta la Madrid 1310 Aquí está esta quinta Aquí Esta cuenta con alber Para lo que es el fondo Tiene una alberca Es una alberca Y tiene así una zona Donde tú puedes invitar a tus A tus familias Y ahí puedes convivir Y tiene muy amplio el estacionamiento Está muy bien esa quinta Si tú andas buscando Más para adelante Nos vamos a encontrar Con una escuela primaria Aquí a mi lado Derecho Aquí está Ya les habíamos Hablado de las escuelas Que estaban en la zona centro Ahora vamos a hacerles De cada colonia Aquí vemos esta Ahorita veo a ver si veo Donde se llama Se llama Adolfo López Mateos De esta escuela primaria Y se me hace que este es El jardín de niños Este es el jardín de niños Se llama Rosaura Zapata Aquí está el jardín de niños Y ahí tienes la primaria Y el jardín Te recuerdo que andamos En la colonia Granjas del Valle Adolfo López Mateos Aquí está Esto se llama Las flores Alberca familia Aquí está Miren Y aquí nos están enseñando La alberquita La promoción Así que aquí Ya les buscamos Esta alberca Las flores Aquí en la colonia Granjas del Valle Bueno ya vamos a llegar A otra quinta Se llama Quinta Las Palmas También aquí En Granjas del Valle Es esta que está aquí En la esquina Esta, 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 esta Es otra quinta Sí, mira, ahí ¿Es esta? Ajá Bueno, aquí es esta todavía Esta color gris Que vemos aquí Con muchas palmitas Y andas buscando Donde ser tus eventos Aquí está para este verano Esta es la quinta Las Palmas Aquí está, mira Aquí está el teléfono De esta quinta Es 877-114-5297 Como quiera Tú aquí estás viendo En el video Este Porque Porque acá ya Nos estamos yendo Para que tú No tengas tanta pierde Aquí está Otra quinta Se llama Se llama Villa Valentinos Es esta que está aquí También aquí está Su teléfono Y todo Aquí está Villa Valentinos Está muy grande Esta quinta Aquí también hay alberca Está en la calle Encinos 377 Aquí está Esta otra Se llama Hacienda Valle del Bravo Es esta Es esta que está Aquí Esta 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 También Si está Muy grande Esta quinta Tiene la calle Tiene la calle Tiene la calle ahorita ya te enseñamos unas cuantas quintas así que lo que me dijeron si era cierto aquí en esta colonia te vas a encontrar con las quintas para hacer tus eventos sociales bueno aquí está otra quinta se llama quinta sol y luna es esta de color blanca que vemos aquí esta esa es la quinta sol y luna aquí en granjas del valle también esta es la sección luna y la que vemos allá es la sección sol todas las quintas que hemos venido a visitar bueno que hemos pasado y para que tú las veas todas cuentan con alberca aquí en la esquina te vas a encontrar con otra se llama villa san juan alberca chapoteadero esta aquí la vemos aquí está ya abierta esta quinta y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gusta este video, también sigue compartiendo nuestros videos y sobre todo activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos y apóyame con tu suscripción. Así que muchas gracias y nos vemos para la próxima.